Yo soy Constanza Larcón, el foro es absolutamente interesante, creo que nos permite a muchos países y a muchas regiones del mundo encontrarnos en un objetivo común, que es el bienestar de los niños y de las niñas. Debemos aprender de todas las culturas, pero debemos también aprender de manera global a dar soluciones, a hablar de los temas de calidad, de los temas de cobertura, de los temas de impacto, de la financiación, de muchos aspectos que hoy son fundamentales en todos los países del mundo y que requieren tanto de los gobiernos como de la sociedad civil para que nosotros podamos darle una solución urgente y rápida a nuestros niños y nuestras niñas.